Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Alegría total porque hoy es el 2 de diciembre. Nos acercamos al fin de año. ¿Qué vas a hacer este fin de año? Oye, tengo que poner la foto. Bueno, lo que estoy hablando ahora con Osmel, lo que estoy escuchando, voy a sacar la foto de mi arbolito, de nuestro arbolito de Navidad que está aquí en nuestra sala. Y quiero que ustedes me manden las fotos de su arbolito de Navidad. No importa si es chiquitico así o no importa si es de 8 o 10 pies. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a Licenciado Osmel, que nos acompaña. Osmel, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, hermano? No, tienes que abrir el micrófono, Osmel, que no te oigo. A ver, dime. Ok, ¿me escuchas? Perfecto. Yo te escucho muy mal, parece. Escucho como la voz de un robot. No sé qué está diciendo, pero muy, 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 muy mal. ¿Por qué no sales? Por invitarme, no sé si me escuchas bien a mí. A mí me escuchas bien. Sí, pero sal tú y vuelve a entrar, porque no soy yo, ¿me oíste? Sí, uno, dos, tres. Muy, muy mal, muy mal. Parece como un robot, parece la voz de un robot. Sal y vuelve a entrar. Ok. Dale. Vamos ahí. Eso parece que Osmel estaba mucho tiempo esperando conmigo ahí. Y parece que la señal está, la banda de los teléfonos a veces se pone así. Pero bueno, estaremos hablando con Osmel de todo lo que está sucediendo en Cuba. Tengo muchas noticias que compartir con ustedes hoy. Un momento crucial para los Estados Unidos. Estaremos hablando de eso también. Por aquí tenemos que Rudy Giuliani, legislatura del Estado de Arizona, debe ejercer autoridad para seleccionar electores. Así que estaremos hablando de eso y mucho más. Creo que ahora sí me escuchas bien, Osmel, ¿o no? Vamos a ver, vamos a ver, se sigue escuchando mal, pero espero que se arregle, porque así, cuando entré anteriormente, se escuchaba así. Y bueno, pasado un momento, pues... Parece que es el teléfono ahí, la conexión tuya ahí. No, ahí ya te escucho bien. Te estaba escuchando como te estaba escuchando la doctora. ¿Hay algo ahí que tienes algún detallito y es de tu mano? No, yo tengo por aquí lo que está saliendo en el aire y está saliendo perfecto mi voz. Ah, bueno, pues ya... ¿Qué es la referencia tuya, entonces? Ya te estoy oyendo bien. Oye, bueno, nada, tranquilo. No vamos a boxear por eso, ¿no? No, no, tranquilo, aquí estamos, aquí estamos. Son canjes del oficio que suceden. Osmel, ¿qué tú crees? Cuéntame un poquito, la última vez que hablamos, estuvimos hablando acerca de la salida de estos jóvenes cuando estuvieron reunidos ahí con ese desministerio de lo que se llama la cultura en Cuba. De allá hasta hoy, ¿qué te han parecido todos los acontecimientos que han tenido lugar? Bueno, como era de esperar, ellos no han respetado nada de lo que prometieron. Ellos dijeron que iban a dejar a los muchachos del movimiento saniciero tranquilo, que no iba a haber represión. Y en este momento leí un tuit, saliendo del trabajo hace unos minutos, leí un tuit en el que dice que Ileana Hernández se encuentra en comparadero desconocido. No sé si eso se habrá resuelto, eso lo leí hace como, a ver, hace una hora aproximadamente que lo leí. No sé si ya se sabrá la suerte de ella, de dónde está, pudiera hacer una llamada, buscar otro teléfono que tengo acá y hacer una llamada a ver si saben algo. La persona que hizo el tuit. Pero eso es lo que hay. Ellos no, era sabido que lo que le estaban dando era, le estaban dando un chocolatico a los muchachos. Lo sabe todo el mundo, que lo que estaban eran entreteniéndolos y organizándose ellos para remeter. La fiera está herida, Darío, eso ellos saben que les queda poco tiempo y cuando estos sistemas dictatoriales saben a ciencias ciertas que les queda poco tiempo, se ponen mucho más agresivos, se ponen, arremeten contra todo lo que les huele a que es conspiración, porque ellos le llaman conspiración. A todo lo que les huele a que sea algo que no esté a favor de ellos, ellos arremeten contra eso. Recordemos que lo hizo, lo hizo Batista en sus últimos días. Vamos, vamos a recordar la historia en Cuba mismo, lo que sucedió con, con, con Fulgencio Batista. El ejército de Batista ya arremetía contra una pareja que estaba sentada en un parque que en realidad no estaban haciendo nada. Pues iban y los votaban del parque, le daban golpes porque ya cualquiera le parecía que era, que era miembro del movimiento del 26 de julio. Y esta gente están, están como es en lo mismo. Ellos saben, saben a ciencia cierta cómo se actuó con ellos. Ellos están actuando peor, peor. Porque recordando la historia, Batista, él permitió que muchas de estas personas que después se le, se le alzaron en la sierra, le, hubo una amnistía y le, y les dio libertad después de haber, o liberó después de haber ellos asaltado un cuartel del ejército. Es decir, habiendo cometido un acto realmente violento, donde hubo muertos, muertos militares y, y ellos como es, a los tres años, menos de tres años, le, le, eh, calificaron para una amnistía. El general Batista les dio una, una, les, les permitió salir de la, de la, de la cárcel de Isla de Pinoza. Entonces, ahí vemos la diferencia, ahí vemos la diferencia, ellos están, ellos dicen que son los buenos, que ellos son la caperucita del cuento, y que el lobo es todo el que, el que, el que esté en contra de ellos. Y ahí vemos la gran diferencia. Estos muchachos no han hecho, no han hecho, no han cometido ningún acto de violencia, no le han tirado una piedra a un militar, no han hecho nada contra un policía. Lo que han hecho ha sido manifestarse, manifestarse con lo que tienen, que es el arte, a través del arte. Ellos, ellos, leer poesía es, es para ellos un, un pecado en Cuba en este momento, porque si la poesía refleja la realidad del cubano de hoy en día, es para ellos, es parte de, de, de una campaña del enemigo, como dicen ellos, una propaganda contra revolucionaria. Es que eso es lo que hemos visto, vimos en las últimas horas, bueno, hace dos días, como este señor, que para mí no es presidente, que para mí no es absolutamente nadie en Cuba, que es una persona que pusieron ahí para tapar el hueco, para poderlo usar como un títere, que eso es lo que es, me da lástima con él, me da lástima con, con él, con Díaz Canel, me da lástima con él y su familia, ¿qué pensarán sus nietos? ¿Qué pensará su hijo? A mí no me da ninguna lástima, Díaz Canel, disculpa. En el sentido, en el sentido de que no, no va a haber futuro en esa familia, toda la vida lo van a recordar como el hombre que usaron como títere, después que Fidel murió, después que el asesino Raúl Castro dejó el poder. Pero usted se prestó para eso. Se prestó para eso, claro. Él sabe exactamente que él, que él, él sencillamente, a él le dieron, le dieron el mando del televisor sin batería. Ajá. Él no puede cambiar el canal, él no puede. No, no, con lo que me da lástima es con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con los que vengan después atrás y tengan que tener en sus hombros ese peso de haber tenido también en su familia un hombre que fue usado como un títere y que y que limpiaron el piso de Cuba entera con él. Eso es lo que me da lástima, ¿no? Con él no. Teniendo la posibilidad de ayudar de mente a un cambio, a un cambio. Exacto. El rumbo de la historia de Cuba, el rumbo, el rumbo de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido durante casi 62 años ya. ¿Qué es lo que se sabe específicamente? ¿Sabes algo con más contenido de lo que está pasando hoy por hoy en Cuba? Hoy Luis Manuel Otero Alcántara estaba celebrando su cumpleaños, lo soltaron, dio unas declaraciones, las cuales estaré poniendo ahí también para compartir con todos ustedes. Entonces me llamó mucho la atención sus palabras. Me tocaron muy de muy de en mi corazón en el momento cuando él le da las gracias a todos los cubanos del mundo y que no había que pertenecer a ningún grupo político en el mundo, que ningún cubano tenía que pertenecer a ningún grupo en el mundo para poder luchar por la libertad del pueblo de Cuba. A eso me llamó muchísimo la atención. Ellos, ellos, la dictadura está tan perdida, ellos están tan perdidos que ahora estaban diciendo, ellos han dicho que que esta es la nueva estrategia que utiliza la CIA. Este tipo de levantamiento pacífico, que es una estrategia de la CIA, que eso está según los manuales de la CIA, es la forma en la que se está haciendo ahora campaña mediática en contra de la revolución. Estaba escuchando a Aliezer Ávila hoy y un poco como es, estando de acuerdo con lo que él dice, dice, bueno, pero si esos son los métodos de los manuales de la CIA, bienvenidos sean esos miembros de la CIA que piensan así, que piensan que quieren cambios para el mundo, cambios para bien, donde haya democracia, donde haya libertad, donde el hombre no tenga que ser hipócrita consigo mismo y que estos cambios se estén pidiendo de forma pacífica. Si es el manual de la CIA el que está diciendo eso, un aplauso para esos que hicieron el manual. Porque ellos si no tienen, ellos, el manual de ellos es completamente diferente. El manual de ellos lo vemos en las cosas que han hecho cuando financiaron los problemas en Chile, cuando la maleta llena de dinero, con bastante dinero que enviaron hacia Chile, ese no fue para comprar libros de poesía, esa fue para hacer boicot en negocios, en el metro, para acabar como han hecho. Todas las tendencias de izquierda sabemos que es lo que hacen, lo que hacen son actos de violencia. Entonces, si la CIA está pidiendo, y es verdad, dice que hay un manual, que no lo es, no es cierto. Eso es una tontería, una estupidez de estos izquierdistas. Si eso fuera una realidad, fuera algo bueno, entonces hay que apoyarlos, entonces, porque si está pidiendo un cambio de forma pacífica, perfecto, perfecto. Y es un cambio para bien y para mejorar a todos y cada uno de los ciudadanos de Cuba. No se está pidiendo un cambio para que unos estén mejor y otros vayan para peor. No es para lograr en Cuba tratar de recuperar lo que se perdió desde el mismo año. No vamos a decir siquiera del 59, vamos más atrás del 52, con el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Osmel, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la desclasificación de información sobre acciones terroristas que dicen que fueron organizadas desde Estados Unidos? Siempre han tenido el enemigo, se han inventado. Eso es parte de la estrategia de los comunistas. Ellos tienen que tener a quien culpar de su fracaso. Y no es de su fracaso. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y tienen todas las herramientas y todo el conocimiento para poder sacar adelante un país. ¿Pero qué es lo que hacen los dirigentes de la izquierda? ¿A qué se dedican? A robar. A robar y enriquecerse cada vez más. Según se dice, creo que la revista Forbes dijo que hace unos años que Fidel Castro había muerto con una fortuna de más de 900 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ellos sí saben cómo hacer dinero, sí lo saben perfectamente. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos hacen la promesa de que van a acabar con la pobreza? Ellos es lo que nos aclaran, de que van a acabar con la pobreza, pero la de su familia. Claro. La de su familia. El pueblo, el pueblo bueno es, a ellos no les interesa. Osmel, quiero agradecerte por compartir con nosotros. Quiero que me le des un mensaje a los jóvenes en Cuba. Tú que sufriste en carne propia también lo que es el comunismo. Yo diría que basta, basta ya, basta ya, basta ya de callar por miedo, porque vivir, vivir, vivir en cadenas es vivir en oprobio y afrenta asumido, asumido. Entonces, eso lo dice el digno nacional cubano y así ha vivido el pueblo de Cuba. Ha vivido, ha vivido, sumido en una afrenta, en un oprobio, en una mentira. Ha vivido con, como digo yo, con la cabeza para abajo, solamente repitiendo el discurso de lo que los dueños de la finca, porque así consideran ellos Cuba, ellos consideran que Cuba es su finca privada, con la cabeza para abajo, solo repitiendo lo que los dueños de la finca permiten. Porque fíjense que, que cosa más, más ilógica. Muchas personas dicen, no, porque se llevó a cabo una campaña de alfabetización en Cuba y se alfabetizó el pueblo. Mentira. Yo digo, se adoctrinó al pueblo. Y cuán bueno es que un gobierno le enseñe, le enseñe a sus ciudadanos, a los que viven en zonas remotas, le enseñe a leer y escribir, y después los adoctrina y les diga, esto es lo que puedes leer y esto es lo que puedes escribir. De aquí, de este guión, no te puedes salir. Así es. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Otras veces lo he dicho, he dicho, mejor hubieran dejado al campesino tranquilo, a ese guajiro tranquilo en su pedacito de tierra, reproduciendo, que no que los adoctrinaron, los sacaron del pedacito de tierra, el pedazo de tierra se llenó de marabú y no hay para nadie. Y ya ahí se acabó y lo dejaron a sí mismo. Y entonces mi familia tengo ejemplo de eso. A mi abuelo le quitaron toda la finca, le dejaron un pedacito de tierra para que pudiera trabajar nada más. Eso es lo que ellos hicieron en Cuba, ¿no? Tratar de ir abarcándolo todo, tratando de tener todo el control para después, hoy, después de más de 62 años, tener a Cuba destruida, sin economía, sin nada, o sea, sin nada que exportar. Una isla que era la mayor exportadora de azúcar en el mundo hoy no tiene nada de eso. Es increíble, increíble, pero bueno. La relación es lo único que tiene. A mí hay personas que me han dicho, pero bueno, tienes que agradecerle a la revolución que tú estudiaste. Le digo, agradecer a la revolución que yo estudié. Porque quizás tú no hubieras podido ni estudiar. Quizás, quizás yo no hubiera estudiado, pero ¿cuál es el problema? Todo el mundo en Cuba no tenía por qué decir yo voy a ser un graduado universitario. Le metió en la cabeza, una de las cosas que le metió en la cabeza al pueblo es que todo el mundo a estudiar, a estudiar, a estudiar. Pero ¿y para qué te sirven los estudios? Si la gente no puede estudiar a ningún lado. Esa es una cosa. ¿Para qué si nunca te van a pagar? Claro. No te pagan. Tienes que trabajar de la forma que ellos quieren. En el caso de que el que estudia educación, el que estudia licenciatura en educación y cualquier especialidad, si eres licenciado en matemática, en educación y especialidad en matemática, tú tienes que mezclar tus clases de matemática con la política obligatoriamente. Tengo ejemplos de una amiga que es una excelente profesora de matemática y la quisieron evaluar mal en una clase que la estaban visitando porque no mencionó, porque no hizo trabajo político. En cuanto a la fecha, no habló de ninguna efeméride. Como que no estaba formando a las nuevas generaciones. Y ella le dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo, porque era una forma de formar a las nuevas generaciones. No se dio cuenta cuando un muchacho dejó caer un papel y yo le dije, por favor recóndelo y échelo en el sexto. Claro, porque ahí te das cuenta que confirmamos mucho más lo que decimos de que en Cuba no hay educación, sino lo que hay es adoctrinación. Oye, Ophel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Voy a pasar por otro invitado que tenemos por acá, que tú lo conoces muy bien. Así que gracias por pasar por aquí y compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Bendiciones, bendiciones.